Normalmente cuando practicamos la jugoterapia, las personas, los nutriólogos, los doctores y las personas que recomiendan mucho la jugoterapia, que es la jugoterapia, que vas a utilizar las frutas y verduras por medio de jugo para poderte curar. Esta es la terapia, pero hay un error ahí, porque utilizan mucho el extractor, ¿sí? Y en este caso yo te recomendaría que no usaras el extractor, porque este jugo es un jugo que te va a ayudar, le llaman jugo chupabarriga. O sea, ¿qué quiere decir que esto? Que va a hacer de que bajes de peso, que tu barriguita se llegue, regrese a su lugar. Vamos a llamarle, ¿no? Chupabarriga le llaman. Están otros que, una pomada se llama chupopanza, ¿no? Pero la, este chupabarriga el batido. ¿Qué vas a utilizar? Va a ser una zanahoria, un tomate, un jitomate de esos rojos, un jitomate o un tomate como tú quieras, como le llamen en tu país. Pero son de esos rojos, ¿no? Tomate, un limón y medio vaso de agua. ¿Qué es lo que vas a hacer? Normalmente lo que dicen los nutriólogos, y donde tomé este, este, este jugo lo tomé de un nutriólogo, que me, que dice, vas a poner el, la zanahoria la vas a poner en un extractor, le vas a poner el, el tomate y le vas a exprimir el limón y vas a poner agua, ¿no? Pues no, yo te lo cambio. Lo que tienes que hacer es, que vas a meter, vas a cortar bien la zanahoria, en pedazos lo más pequeños posibles que puedas, y lo vas a meter a la licuadora. Le vas a poner, partes el jitomate, lo pones ahí, le exprimes el limón. Es más, el limón, si le puedes quitar los gajitos, que lleve lo blanco, que lleve lo blanco, eso va a ser muy bueno, y le pones tu medio vaso de agua. Vas a dejar, esto quiere decir que el limón, le va a quedar, no sé, lo verde va a quedar ahí, y lo blanco, los gajitos, los vas a arrancar. O sea, exprímelo, es muy fácil hacer esto. Esprimes tu limón, y después ya cuando está exprimido, ya nomás puedes jalar las, las hojitas, las cositas blancas, las que quedan ahí las membranas, y lo metes a la, a la licuadora. Y vas a licuarlo por un buen rato, eh, porque sí ocupamos que la zanahoria se, se licue, por un buen rato, para que quede bien. Si tú, al momento de tomártelo, esto te lo tomas en las mañanas, te lo tomas en ayunas, eh, te lo tomas una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Eh, ¿qué es lo que vas a lograr con esto? Que le vas a incorporar fibra. Si tú utilizas el extractor para, para la zanahoria, la fibra se está quedando en el extractor, y la fibra, ¿sabes qué? Si este jugo lo que tiene es para chupar la barriga, muchos problemas que tenemos para, para limpiar el intestino, es que se ocupa fibra, y si tú estás utilizando el jugo, como yo lo vi en la red, con el extractor, no le estás incorporando la fibra, y ese te va a servir. Mira, deja a tu sistema digestivo decidir si ocupa o no ocupa la fibra. Tú déjalo a él. Tú incorporasela. Es más, el hecho de que tú me pongas la zanahoria, de que, de que tú comas tú la zanahoria cruda, porque es una de las pocas verduras que te puedes comer así cruda y que, pues, sabe rica. La partes en pedacitos la zanahoria, le puedes poner limoncito, le pones alecita. En México le ponemos chile piquín, y sabe riquísimo. Algunos le ponen salsas de estas de botella y también, ¿no? Pero esto ya trae tóxicos, ¿no? Ya le meten químicos a las salsas, ¿no? Estas de botella. Pero eso le puedes poner, y el hecho de que tu jugo, recuerda, una zanahoria, un jitomate, un limón, va a tener mucha fibra. El hecho de que al limón le incorpores lo blanco de limón, también trae fibra y te va a ayudar a limpiar eso que está estorbando en tu intestino. Te va a ayudar a eliminar. Ahora la fibra lo que te va a ayudar también es para repoblar flor intestinal, porque la fibra incorpora, hace que las bacterias, los moneritos de tu cuerpo empiecen a reproducirse. En esa parte de ahí, el limón, pues te va a alcalinizar, el tomate, pues tiene todo el icopeno, todos los principios activos, vitaminas que tiene el jitomate y que te ayuda a desintoxicar. Ahora, es algo que utilizan mucho en la jugoterapia y que yo les he hablado. Siempre tenemos que respetar los colores. En esta ocasión, pues zanahoria, naranja, jitomate, rojo, estamos en el color. El único que se sale es el limón, porque entonces lo tenemos verde, el limón. Entonces, se está saliendo del rango de colores, pero sin embargo, la ventaja que vamos a tener va a ser el jugo que le está andando de alcalinidad y esa misma reacción, pues le va a servir a tu cuerpo para que puedas desintoxicarte adecuadamente. Yo te recomiendo que tomes este jugo unos 20 minutos antes del desayuno o puede ser tú te despiertas, haces tu cura de limón a lo mejor y unos 20 minutos después te tomas tu jugo o puedes hacer el jugo solamente. Te lo tomas y ya después desayunarás de alguna forma. Este es un jugo que te recomiendo. No me odien los nutrólogos por lo que le estoy diciendo de que traten de no utilizar el extractor. El extractor es muy cómodo, pero ocupamos incorporar la fibra a tu cuerpo. Ellos dicen, es que la fibra, es que el gabazo de la zanahoria no sirve para nada. Sí, sí sirve. Deja a tu cuerpo que decida si lo ocupa o no lo ocupa. Tú incorpóralo y vas a ver que vas a tener muy buena salud. No se queden solamente con lo que yo les digo. Ocupamos leer. Cinco minutos. Hoy empiezas con cinco minutos, luego aumentamos a seis minutos al día siguiente. Siete minutos vas incorporando un minuto más todos los días y la lectura. Ocupamos regresar a los libros porque las redes sociales nos están embotando el cerebro. Tantas luces, tanta música, tanto movimiento que vemos en las redes sociales hacen que tu cerebro deje de funcionar como normalmente funcionaba. Hay que enseñarle esto a los jóvenes y que regresen. Hay que regresar a los libros. Reciban mil y un bendiciones.